Bienvenido, Mr. Robert Englund. Hola, buenas noches. Va a ser un placer matarte esta noche. Bueno, yo todavía no le he faltado a usted, ni nada. Para lo que te queda vivo. Felicidades por el premio, Robert, felicidades. Muchas gracias, pero te voy a matar lo más pronto que pueda. Tenemos un problema. One problem. The translation is crazy. Se ha vuelto loco de translation. No lo sé, no lo sé. Eso es lo peor. Os voy a matar a todos. Uno, dos, coge un crucifijo. Tres y cuatro, no te duermas. ¿Dónde está Freddy? ¿Dónde está Freddy? Os voy a matar, os voy a matar. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, estaba traduciendo. ¿Quién es usted? Yo, el traductor. Bueno, de hecho, soy un doble de Freddy Kruger. Ya, ¿y tiene esa voz? Sí, sí, es que siempre he tenido esta voz. Como fumo mucho, mucho negro, pues ya me quedé así. Pero usted no puede hacer la traducción de esta entrevista, ¿no entiende? Hombre, era para darle un poquito. La traducción la podía hacer bien. Ya. Lo que pasa es que digo, coño, pues hazla un poco así, un poco ya, que tenga un poco de color. Hay profesionales para esto, por favor, muy bueno el maquillaje, pero váyase a casa, ¿vale? Que tengo que quedar bien, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego. Vaya tontería. Adiós, adiós, Robert. Antes que nada, felicidades por ese premio honorífico en Sitges, un festival consagrado al cine de misterio, fantástico. Muy bien, ¿no? Ese premio. Ha sido fantástico. El premio tiene forma de la máquina del tiempo de la famosa película de George Pauly. Cuando yo era un niño pequeño, esta era una de mis películas favoritas. Es el premio perfecto a este punto de mi carrera. Una cosita, ¿es cierta la anécdota que una vez, dicen que una vez usted fue con Johnny Depp a un restaurante maquillado como Freddy Krueger? Ah, sí, a mediados del rodaje de la primera de las películas de Freddy Krueger, no podía con la comida. Y bueno, pues fuimos a buscar comida tailandesa. Y todo el mundo ya estaba habituado a verme vestido con ese... Bueno, me quité el guante, pero el resto lo llevaba. Y salimos ahí a Hollywood, torna calle. Fuimos al restaurante tailandés y había ese hombre viejo que, bueno, perdió el norte. Era un inmigrante de Tailandia, creo. Salió de la cocina, contó una bandeja, platos, me miró. Estaba ahí sentando, comiendo, acabándome los aperitivos. Creo que le dio un ataque al corazón. Sí, que ahí después de eso, Johnny Depp y yo dijimos, no, no, no salimos más a comer. Claro, no, no, no. ¿Y no prueba usted ir a pedir un crédito a un banco, así? Maybe. Yo creo que sí, que un préstamo se lo iban a dar a Freddy. Bueno, aquí está... No interés. Pero a interés cero. Oiga, usted estaba en la serie mítica V, sabe que aquí en España tuvo muchísima repercusión. La de los... Gracias, gracias por recordármelo. Bueno, todavía tenía pelo entonces. No, no, está usted muy bien. Lo que no sabía es que en V, porque he visto una foto en internet, salía Barbra Streisand. No sabía que... ¿Es Barbra Streisand? ¿No? Sí, 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 mira. Oye, me vuelven los buenos tiempos. Esa se llama Diana Savita, es una actriz. ¿Qué le da más miedo? ¿Una película de las suyas o que Bush siga siendo presidente? No sé, te lo voy a decir ahora. Mira, te lo voy a decir ahora. La próxima se llama Pesadilla en Washington. Pesadilla en Washington. Y sale del Capitolio. Solo faltaría eso. Bueno, voy a aprovechar su experiencia en el mundo del terror para que me diga hasta qué punto algunos españoles insignes podrían trabajar en este género. Mire, los tengo aquí preparados y le agradezco su criterio. Mire, por ejemplo, este es un actor de comedia. Y no lleva máscara, ¿eh? ¿Qué le parece? Podría trabajar. ¿Qué es? Bueno, película de terror terrible. Es el hermano que la traba un abrazo para él. Es como Mick Jagger. Sí, 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 es un poco Mick Jagger. Otro, otro, a ver, otro más. ¿Qué le parece? Este antes hacía terror. Este antes hacía terror y ahora hace comedia. El ex presidente. Vamos a ver. Felicidades una vez más por ese premio. Creo que solo porque un ratito usted aquí con nosotros y visitando Sitges vale la pena. Antes de irse, por favor, es que tengo un amigo que es coleccionista. ¿A usted le sabría mal firmarme? Se llama Joan. Si es posible. Joan, like Joan. En catalán. Joan. Póngale Joan te va a sacar caquita. Póngale. ¿Va? Perfecto. Sí. Sleep kills. ¿Qué está haciendo su biografía? Para Joan, sleep kills, dormir mata. Eso no lo diga en España, que aquí la siesta es sagrada. No más pesadillas. Robert, congratulations y que usted siga trabajando mucho. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Adrián, mi pequeño volcán, has perdido la mochila. Es una ranchera, tío, que estás tonto. No sé. Venga, sé ya dónde estoy. Yo me fui a Cádiz. Oye. Me fui a Cádiz con unos amigos. En la mochila llevaba mi vida. Ahí está. Yo creía que eran los amigos. Porque me robaron la mochila. Toma. Ahí está. Que no son amigos, que son unos capullos. O sea, no unos capullos. Y más que era un vacío muy grande. Por favor, tuveme. Devuélveme la mochila. Ay, ay, ay. ¡Ale, ay, ay! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Ah, no, no! Bien, que me he quedado sin recuerdo. ¡No serás, hasta mañana! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Sómenes, Tin! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! Gracias.